Bueno, los que recibieron ya por favor, si se puede respirar, de a poquito, lentamente, gracias, porque ya pasamos a llamar a los excedentes de quinto o cuarta, dos compañeras, promoción 1090. Ya se acercan los quinto o cuarta, dos compañeras 1090. Eduardo Calvo, Juan Manuel Cherini, Hernán Galo, Claudio Edgardo Domínguez, Guillermo Guediquem, Diego Leche Pábor, Pablo Presón, Gabriel Juliado, Pablo Zarofe, Carlos Llorondo, María Laranés, Victoria Ayala, Carina Baez, Elizabeth Videgaray, Romina Binotti, Analia...